Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis XVIII de Francia. Él sería por nacimiento conde de Provenza y vivió en el exilio durante la Revolución Francesa, aunque tras la ejecución de su hermano, el rey Luis XVI de Francia y tras el doble reinado de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, Luis se sentaría en el trono francés en dos ocasiones distintas, consiguiendo así la reinstauración de la monarquía borbónica en Francia, llegando a reinar en un momento bastante complicado, ante las distintas facciones que fueron surgiendo durante la Revolución Francesa. Esta biografía es eizada por petición de Harold Quintero, Gabriel Acosta, Jesús Enrique Cabello, José Pacaz y Michael Antonio. Luis Estaniel Lau Javier de Borbón y de Betín, nació el 17 de noviembre de 155 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hijo del delfín Luis Fernando de Francia y de la segunda esposa de este, la delfina María Josefa de Sajonia. El matrimonio tuvo doce hijos en común, siendo Luis Estaniel Lau el octavo de sus vástagos. El nacimiento de este príncipe sería muy complicado, llegándose a temer tanto por su vida como por la de su madre. Poco después de nacer, el niño sería entregado a Madame Marsan, que sería la encargada de supervisar la crianza y la educación que recibían los hijos de los delfines, empezándose a ser criado junto a sus hermanos por unas serenodrizas y de niñeras. El príncipe sería bautizado de una manera muy sencilla cuando tenía seis meses de vida, algo que era normal dentro de la familia real francesa, y para entonces era únicamente conocido como conde de Provenza, tanto por su familia como por la corte francesa, ya que dicho título nobiliario se le fue concedido en el mismo momento en el que nació. Cuando el príncipe tenía seis años de edad, fue bautizado de una manera oficial y recibió sus propios nombres, dejando de ser sólo conocido como conde de Provenza, siendo nombrado Luis como la tradición dentro de la familia real francesa. Staniel Lau por su abuelo materno, el rey polaco Staniel I Leszczynski y Javier en honor a su familia materna. Para entonces, el príncipe ya era conocido por ser un niño inteligente e ingenioso. Es más, se dice que era más avispado y talentoso que sus hermanos. Por esta razón, se ganaría rápidamente la simpatía de su estricta institutriz, Madame Marsan, convirtiéndose en su ojito derecho. Luis Staniel Lau pasaría su infancia en el palacio de Versalles y recibe una buena educación, pese a no ser el heredero de la corona francesa, recibiendo la misma educación que su hermano mayor, el delfín Luis Augusto. El príncipe acabaría siendo apartado de sus institutrices cuando tenía siete años de edad, pasando así a estar bajo el cuidado de su nuevo tutor, el duque de la Bogullón, el cual supervisaría su educación y su crianza. En el año 1765, falleció su padre, el delfín Luis Fernando, y dos años después también acabaría perdiendo a su madre, la delfina María Josefa Esajonia. Así que el príncipe encontraría consuelo en Madame Marsan, que sería como una especie de madre para él, mientras que el duque de la Bogullón sería como su referente a paterno. Es más, su tutor no solo supervisaría la educación en los príncipes, sino que les inculcó de que fuesen trabajadores y muy cultos. Luis Staniel Lau sería un gran apasionado de la literatura, llegando a poseer una extensa biblioteca que sería muy valorada por la gran cantidad de libros que iba a poseer. Pese a ser un joven piadoso, el príncipe disfruta las numerosas diversiones que podía encontrar en el Palacio Versalles y le gustaba mucho socializar. También disfrutaba mucho comiendo y empezó a tener cierto sobrepeso a una edad temprana, algo que con el paso del tiempo le impediría montar a caballo o participar en las partidas de caza. Luis Staniel Lau nunca gozaría con el aprecio de su abuelo, el rey Luis XV de Francia, y sería el menos querido de todos sus nietos. Es más, su abuelo valoraba su inteligencia, su ingenio y su talento, pero despreciaba su forma de ser, considerándole calculador, mentiroso, chismoso, narcisista y cobarde. Además de que temía que el príncipe se convirtiese en una verdadera amenaza para el futuro heredero de la corona francesa, debido a que Luis Augusto era muy diferente a Luis Staniel Lau, ya que el delfín era manipulable y bondadoso. Según fueron pasando los años, Luis XV se empezó a interesar en buscar un buen casamiento para sus nietos. Por esta razón establece unas serias alianzas con la casa Asburgo Lorena y con la casa Saboya, quedándose el conde de Provenza comprometido con la princesa María Josefina de Saboya, celebrándose el 16 de abril de 1771 la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Turín, en el Reino de Cerdeña, actualmente en Italia. El 14 de mayo de 1771 se cerró la boda oficial de Luis Staniel Lau y María Josefina de Saboya en la capilla del Palacio de Versalles, en Francia. Para entonces él tenía 15 años en momento en la unión y ella 17. Según se cuenta, ambos príncipes se llevarían una gran desilusión cuando se conocieron en persona antes de la celebración de su enlace. María Josefina consideraba a Luis Staniel Lau como un joven poco agraciado y maleducado, mientras que el conde de Provenza consideraba que su esposa era inculta, poco atractiva y no muy aseada, ya que según se dice, la princesa no usaba perfumes y su olor corporal era algo fuerte, así que el príncipe se negra a consumar su matrimonio. Tras su casamiento, Luis Staniel Lau llegó a escender distintos rumores donde aseguraba que su esposa se encontraba embarazada solo para hacer daño y humillar a su hermano el delfín Luis Augusto y a la esposa de éste, la delfina María Antonieta de Austria. Debido a que dicha pareja tampoco había consumado su matrimonio, en la corona francesa esperaba ansiosamente un nuevo heredero por parte de los fines de Francia. Pese a que su matrimonio con María Josefina no funcionó y tardó en consumarse, el conde de Provenza siempre extendía distintos rumores por la corte donde aseguraba que tenía una vida sexual plena con su esposa, algo que era completamente falso, ya que los condes no compartían el mismo lecho hasta el año 1773, y tras la esperada consumación, sus encuentros íntimos eran breves y escasos, con la sola intención de concebir a un heredero varón, iniciándose a una gran rivalidad con los delfines de Francia. Durante uno de aquellos encuentros íntimos en la pareja, su esposa María Josefina lograría quedarse embarazada en dos ocasiones distintas, pero aquellos embarazos acabarían en abortos espontáneos y los condes de Provenza nunca lograrían tener hijos. Según iban pasando los años, la relación de Luis Stanislao y su hermano mayor, el delfín Luis Augusto, iría de mal en peor, siendo bastante habitual que ambos hermanos protagonizasen distintas discusiones y desplantes públicos, especialmente por parte del conde de Provenza. En el año 1774 falleció su abuelo, el rey Luis XV, así que la crona francesa sería heredada por su hermano mayor, el delfín Luis Augusto, que pasaría a ser conocido como Luis XVI de Francia. Con la llegada al trono de su hermano mayor, el conde pensó que lograría tener una exitosa carrera política y formó parte del consejo privado del nuevo monarca, pero la mala relación que había entre los hermanos ocasionó que Luis Stanislao quedase relegado a un lado y apenas tuviese peso en la política francesa. Es más, su hermano el rey le entregó una serie de pensiones, de títulos y propiedades para mantenerles ocupado con la gestión de su nuevo patrimonio. El conde de Provenza se dedicaría a viajar por toda Francia y de administrar sus propiedades, pero en el año 1778 se enteró de que su cuñada, la reina María Antonieta se encontra embarazada de su primer hijo y esto suponía una amenaza para la posición del conde dentro de la corte francesa. El nacimiento de un posible heredero varón por parte de los reyes de Francia afectará la posición del conde, que era visto por aquel entonces como el posible heredero de la corona francesa, ante la falta de hijos por parte de su hermano el rey, así que regresó a la corte francesa para esperar expectante al alumbramiento del primer hijo en los monarcas franceses. Pero hacia finales del año 1778 la reina María Antonieta alumbró a una niña que se llamó María Teresa, siendo su nacimiento un verdadero alivio para el conde. Luis Stanislao seguiría disfrutando de su posición dentro de la corte francesa y administrando su propio patrimonio. Incluso llegará a mantener algunos romances con distintas damas de la corte, pero en el año 1780 se enamoró perdidamente de una de las damas de compañía de su esposa, una mujer llamada Anne Nonpart de Comund, más conocida como la condesa de Balbi. El conde conserva a su amante más hermosa que a su esposa y mostraría en público aquel escandaloso romance, algo que afectaría mucho a su relación conyugal con María Josefina, la cual se sentiría profundamente humillada. En el año 1781 la situación del conde de Provenza cambió cuando su cuñada, la reina María Antonieta, logró alumbrar al primer hijo varón de los monarcas franceses, el delfín Luis José. El nacimiento de este niño ocasionó que Luis Stanislao ocupase una posición más baja dentro de la corte francesa y ya no tenía tantos privilegios, así que el conde empezó a pasar largas temporadas junto a sus amantes en sus distintas propiedades y se dedicaría a llevar una vida sedentaria, ocasionando con esto que llegase a tener un gran sobrepeso. Pese a vivir por algunos años alejado de la política francesa, en el año 1787 se le entregó el cargo de copresidente de la asamblea de notables que había sido convocada por su hermano el rey ante la gran crisis económica que se estaba viviendo en Francia por aquel entonces. Pero durante dicha asamblea se pudo apreciar la gran inexperiencia política del conde, además de que protagonizó algunas tensiones con distintos miembros de la asamblea ante sus diferencias e ideales, siendo finalmente aquella asamblea un absoluto desastre y acabaría siendo cancelada por el propio Luis XVI. En el año 1788 se hace una segunda asamblea de notables donde Luis Stanislaus se mostraría más confiado en el terreno político y llegaría a apoyar públicamente el fortalecer el tercer estado, donde el clero y la nobleza seguiría teniendo más poder que los plebeyos. En el año 1789 se celebraron los estados generales en busca de una solución ante los serios problemas económicos que están afectando a Francia. Pero esta nueva asamblea acabaría siendo un nuevo desastre y la estructura de los miembros que formaban el tercer estado se vería bastante afectada debido a que sólo estaría formada por el clero y por la nobleza. Así que la tercera parte del tercer estado, que estaría formada por los plebeyos, decidieron crear su propia reunión y a espaldas del rey Luis XVI, siendo conocida ésta como la Asamblea Nacional. Durante dicha reunión, los presentes se mostrarían en favor de establecer una constitución en Francia, donde se reconociesen los derechos del pueblo, y el ministro de Finanzas, Jacques Necker, intentó convencer a Luis XVI para que mediase y lograse una reconciliación entre todos los representantes del tercer estado. El conde de Provenza apoyaba al clero y a la nobleza, así que no simpatizaba con las ideas expuestas durante la Asamblea Nacional. Por ello intentó influenciar a su hermano rey para que no aceptase la constitución que se quería aprobar en Francia, donde se le daría más derechos al pueblo francés, e inició una serie de intrigas en contra del ministro de Finanzas, Jacques Necker. Es más, Luis de Saniel Lau y su hermano pequeño, Carlos de Artois, lograron convencer a Luis 1616 para que despidiese al ministro de Finanzas, Jacques Necker, que buscaba una reconciliación entre la corona y los pelovellos. Pero aquella destitución lo único que provocó es que el pueblo parisino se echase a las calles, muestrarnos en contra de la corona francesa y de las otras facciones que formaban parte del tercer estado, es decir, del clero y la nobleza. La inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente y el despido de Jacques Necker ocasionó que el pueblo se mostrase aún más enfurecido de lo que ya se encontraba, debido a que estaban ya muy afectados por la asfixiante situación económica que estaba sufriendo Francia y ante la falta de alimentos que estaba matando al pueblo. Así que acabaría estallando definitivamente la revolución francesa que llevaba tiempo gestándose, cuando los revolucionarios franceses iniciaron la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1889, provocando así el fin del antiguo régimen francés. Mientras su hermano, el conde Carlos d'Artois, abandonaba Francia junto a su familia tras la caída a la Bastilla, Louis Stanislau permaneció junto a la familia real francesa en el Palacio Versalles, hasta que el 5 de octubre de 1889 se vivió la marcha sobre Versalles, siendo esta marcha iniciada por un grupo de mujeres parisinas que decidieron ir hasta el Palacio Versalles para manifestarse ante la falta de pan y de grano. Pero a aquella marcha se fueron uniendo numerosos revolucionarios franceses, que iban armados con piedras, palos y herramientas agrícolas. Aquella marcha formada por el pueblo enfurecido y armado finalmente acabaría asaltando el Palacio Versalles donde se refugiaba la familia real francesa, la cual acabaría siendo trasladada al Palacio de las Tullerías de París, mientras que los condes de Provenza se instalaron en el Palacio de Luxemburgo, que era una de las residencias oficiales del matrimonio. Mientras la familia real francesa y los condes de Provenza permanecían bajo vigilancia de sus respectivos palacios, se ideó un plan para que pudiesen huir de Francia, ideándose así la fuga de Barents en el mes de junio de 1891, donde la familia real francesa se fugaría del Palacio de las Tullerías con un carruaje alquilado para la ocasión, pero acabarían siendo descubiertos cuando les quedan pocos kilómetros para cruzar la frontera francesa y serían devueltos al Palacio de las Tullerías. En cambio, los condes de Provenza abandonaron París en dos carruajes diferentes y tomaron caminos distintos junto a sus respectivos favoritos y miembros del servicio, logrando así pasar la frontera francesa. Aunque después el matrimonio se reencontró en la ciudad belga de Namur, viajando así juntos hasta Bruselas, donde se reencontrarían con los condes de Actua, que se encontraban ya viviendo en el exilio. Tras su huida de Francia, los condes de Provenza establecieron su residencia en la ciudad alemana de Koblenza, donde establecerían su propia corte y donde se encontraban un buen número de emigrado franceses. En aquella ciudad, los condes se comportaron como auténticos reyes y celebraron extravagantes fiestas donde invitaban a la nobleza al lugar, mientras que en Francia eran conservados junto a la nobleza francesa como traidores, siendo confiscados sus títulos y sus propiedades. Pese a ser una especie de rey en Koblenza, Luis Estanillao sería algo más impopular que su hermano, el conde de Actua, el cual encabezara el movimiento de los antirrevolucionarios. Es más, en el año 1792, el conde de Provenza participó en la primera guerra de coalición contra la Francia revolucionaria, pero su posición liderando sus propias tropas duraría muy poco debido a su inexperiencia militar. Además, ante su gran sobrepeso no podía apenas ejercer sus cargos militares, siendo su hermano, el conde de Actua, quien destacaría en aquellos conflictos. Durante su estancia en el exilio, el conde de Provenza prácticamente se olvidó la situación de la familia real francesa, algo que molestaría mucho a su hermano, el rey Luis XVI, que se sentiría completamente abandonado por sus hermanos exiliados. La corte del conde de Provenza acabaría abandonando la ciudad de Provenza ante el avance de las tropas revolucionarias, instalándose por ello en la ciudad alemana de Ham. Es más, en este lugar se enteró de que su hermano, el rey Luis XVI, había sido ejecutado en la guillotina en el mes de enero de 1793, pese a que la monarquía francesa había sido abolida. Luis Estaniel Lau pronto se interesó por su sobrino, el del fin Luis, e inició una campaña para que distintos gobernantes europeos le reconociesen como rey de Francia, bajo el nombre de Luis XVII. Pero nunca sería reconocido oficialmente como tal, además de que se apresuró a reclamar la regencia de su sobrino, el cual permanecía en la prisión del temple de París, donde sería maltratado, humillado y abusado por sus carceleros. Mientras todo esto iba pasando, la corte del conde de Provenza se vería afectada por nacer problemas económicos, debido a que Luis Estaniel Lau llevaba un estilo de vida que no se podía permitir y derrochaba mucho dinero, así que se vería obligado a pedir refugio y ayuda económica a distintos gobernantes europeos, siendo esto una situación bastante humillante para él. Finalmente, en el mes de junio de 1795, acabaría falleciendo en prisión su sobrino, Luis XVII, tras los malos tratos que recibió durante su encarcelamiento. Así que ante esta situación, el conde de Provenza reclamó la corona francesa para él y buscó el apoyo de otros gobernantes para que le reconociesen como rey. También se empezó a interesar por su otra sobrina, la princesa María Teresa de Francia, que era la única hija que quedaba con vida de los reyes Luis XVI y María Antonieta. María Teresa permaneció una encarcelada y pronto se convirtió en una pieza clave para los intereses políticos y familiares del conde de Provenza. Así que éste se uniría al imperio austriaco en las negociaciones con los revolucionarios franceses para lograr que su sobrina fuese puesta en libertad. Luis Stanislao empezó a interesarse demasiado por su sobrina María Teresa e intentó conseguir su custodia en cuanto ésta fue liberada de su prisión, pero en un principio no la conseguiría, quedando la princesa bajo la protección de su familia materna en Austria. El conde de Provenza se las ingenió para crear una serie de mentiras con las cuales quedarse con la tutela de su sobrina, asegurándola que uno de los últimos deseos de sus padres los reyes Luis XVI y María Antonieta era que ella se casase con su primo Luis Antonio, que era uno de los hijos del conde de Achtuá. Así que tras idear todas aquellas mentiras, consiguió que María Teresa aceptase aquel compromiso con su primo y así estar bajo la protección de su familia paterna, logrando con esto su custodia frente a la corona austriaca. Mientras todos estos planes y las mentiras se iban desarrollando, la corte del conde de Provenza sería acogida en la región de Kurlandia por el zar Pablo I de Rusia y recibiría una pensión por parte de la corona imperial rusa, estableciendo así su corte en el palacio de Yelgaba, actualmente en Letonia. El 9 de junio de 1799 se cerró la esperada boda entre sus sobrinos los príncipes Luis Antonio y María Teresa en el palacio de Yelgaba, pero pese haber logrado una de sus mayores ambiciones, el conde tuvo que lidiar con una serie de enfrentamientos con su esposa María Josefina, la cual había intentado asistir al enlace de sus sobrinos con su supuesta amante, su dama de compañía Marguerite de la Gurbillón, además de que su esposa tenía ciertos problemas con el alcohol para entonces, así que se vivieron algunas situaciones muy tensas entre los condes de Provenza durante aquel enlace real. Luis Stanislao estaría muy presente en el matrimonio de sus sobrinos Luis Antonio y María Teresa, actuando siempre como mediador en aquella unión que estaba condenada al fracaso, aunque el conde siempre se las ingeniaría para mantener siempre a su sobrino cerca de él e intentar conseguir una estabilidad dentro de la familia real francesa. En el año 1801 la situación de la familia Bourbon cambiaría cuando el zar Pablo I de Rusia se cansó de mantenerlos y les invitó a abandonar Rusia, así que la familia real francesa y su corte tuvieron que abandonar los dominios rusos, aunque para entonces ya estaban sufriendo de serios problemas económicos, viéndose obligados a vender objetos de gran valor y joyas pertenecientes a la casa Bourbon para poder costearse su partida. Finalmente, gracias a la mediación de su sobrina, la princesa María Teresa, la familia real francesa fue acogida en la C. Varsovia, en Polonia, y establecieron su residencia de manera temporal en el palacio de Baciansky, pero poco después de su llegada se enteraron de la muerte del zar Pablo I de Rusia, ocasionando con esto que el nuevo zar Alejandro I permitiese a la familia real francesa el poder regresar a los dominios rusos y establecer de nuevo su corte en el palacio de Yolgaba. Mientras la familia real francesa se encontraba en una situación un tanto delicada y su destino era bastante incierto, el conde de Provenza siempre prestaría atención a los cambios políticos que se iban desarrollando en Francia, y cuando el general Napoleón Bonaparte se convirtió en cónsul de Francia intentó convencerlo para que restaurase a la monarquía francesa, ofreciéndose el propio Louis Stanislau como el nuevo rey de Francia, algo que sería rechazado por Napoleón. El conde seguiría intentando el poder conseguir la reinstauración de la monarquía borbónica, y para ello cambió mucho de sus políticas, mostrándose más cercano y comprometido con el pueblo francés. Incluso la llegada al trono de Napoleón Bonaparte, tras autoproclamarse como emperador de los franceses en el año 1804, no frenaría sus planes, intentando en todo momento que sus partidarios iniciasen distintas campañas, para alabar la imagen de la familia Borbón, y conseguir que tanto el pueblo como los militares y algunos políticos empiezasen a apoyar la causa de la reinstauración borbónica. Todas aquellas campañas para beneficiar la Casa Borbón y el avance de las tropas napoleónicas por distintas partes de Europa, provocaron que la familia real francesa se viese seriamente amenazada por Napoleón Bonaparte, así que abandonaron el palacio de Yalgaba y fueron ayudados por la marina sueca, instalándose temporalmente en Suecia. Finalmente, la familia real francesa acabara siendo acogida por la corona británica, instalando su pequeña corte en una mansión conocida como Hartwell House, en el estado de Buckinghamshire, en Inglaterra. Luis Stanildao consideraba que aquella residencia no era digna de un rey, así que pasaba largas temporadas en la ciudad de Londres y solía frecuentar la corte británica, llevando así un alto nivel de vida que apenas se podía permitir. El conde empezó a sufrir de fuertes ataques de gota que le causaban insoportables dolores, además de que su notable sobrepeso le impedía moverse con normalidad, así que empezó a desplazarse gracias a unas muletas y en silla de ruedas, ocasionando con esto que aumentase aún más su peso y sus problemas de salud. En el año 1813 falleció su esposa María Josefina a causa de la gran hidropecia que padecía. Se sabe que Luis Stanildao empezó a pasar más tiempo en la mansión de Hartwell House según empiegaba la salud de su mujer y el matrimonio llegaría a perdonarse cuando la condesa de Provenza se encontraba en su lecho de muerte. Pese a haber mantenido ambos un matrimonio bastante infeliz, el conde reconocería después en sus diarios y en las cartas que intercambió con distintos amigos que había sentido de corazón la muerte de su esposa y que en ciertas ocasiones añoraba su presencia. Durante su estancia en Inglaterra, Luis Stanildao seguiría prestando atención a todos los acontecimientos que tenían que ver con Francia y seguiría intentando el ganar partidarios que le apoyasen en su subida al trono, alegrándose de que la invasión a Rusia por parte de Napoleón hubiese sido un gran fracaso para el emperador francés. También se mostraría eufórico cuando las tropas aliadas entraron en la ciudad de París el 31 de marzo de 1814, ocasionando con esto la forzosa abdicación de Napoleón Bonaparte y su partida al exilio. Tras la entrada de las tropas aliadas a la ciudad de París, el gobierno francés estaba dispuesto a reinstaurar la monarquía borbónica y reconoció a Luis Stanildao como rey de Francia el 6 de abril de 1814, pasándose a ser conocido como Luis XVIII de Francia, un nombre que sería escogido para honrar la memoria de su fallecido sobrino Luis XVII. El nuevo monarca no podía viajar inmediatamente a Francia para asumir su cargo como rey ante sus problemas de movilidad y sus serios problemas de salud, así que envió a su hermano el conde d'Actua en su representación, asumiendo así éste las tareas de la gobernación temporalmente. Finalmente, Luis XVIII llegara a la ciudad de París el 3 de mayo de aquel mismo año y estableció la residencia oficial de la familia real francesa en el palacio de las tuyerías. Nada más llegar a París, el nuevo monarca se negó a aceptar la constitución del senado, la cual había estado vigente durante la primera república francesa y durante el reinado de Napoleón Bonaparte. El 30 de mayo de 1814 se firmó el Tratado de París donde se fijaban las fronteras francesas y se restablecía el poder que había tenido la familia real francesa hasta el año 1792. Pero durante la firma de aquel tratado, las demás potencias europeas le aconsejaron a Luis XVIII que jurase una constitución para que no se volviese a desatar una revolución. Así que elaboró la Carta Constitucional de 1814. Don el monarca reconoció la libertad de la prensa y de religión, pese a que el catolicismo era la religión dominante en Francia, y también reconocería los derechos del pueblo, además de imponer nuevos impuestos, permitir el derecho a voto y crear la Cámara de los Pares, donde los diputados serían elegidos por votación cada cinco años, buscándose una estabilidad política y económica en Francia. Luis XVIII no cumpliría con muchas de las promesas que prometió cuando buscaba la reinstauración borbónica en Francia, quedando muchas de sus propuestas en el aire. El nuevo monarca pronto crearía un consejo privado que estaría encabezado por el político Charles Maurice de Talegán, y empezó a mostrar mucho interés por los movimientos políticos que se están viviendo en Europa, tras el fin del reinado de Napoleón Bonaparte, empezando a ver al reino de Prusia como un gran rival y un posible enemigo. También se interesó por el destino del ducado de Parma, e intentó que éste fuese gobernado por los descendientes de la casa Borbón-Parma, pero dicho ducado finalmente pasaría a la ex-emperatriz María Luisa de Austria, que había sido la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. Luis XVIII también intentó que el reino de Nápoles regresase a la familia Borbón, aunque dicho reino está gobernado en ese momento por Joaquín Murat, que había sido uno de los generales más importantes de Napoleón Bonaparte. Así que el monarca francés hizo una de las cosas que mejor se le daba, el extender una serie de rumores y de acusaciones falsas contra Murat, ayudando así en su caída como rey de Nápoles. Incluso llegaría a falsificar una serie de cartas y de documentos para conseguir este fin. El 26 de febrero de 1815, Napoleón Bonaparte consiguió escapar de la isla de Elba, donde se encontraba exiliado desde su abdicación forzosa, y el 1 de marzo de aquel mismo año desembarcaría en la Costa Azul junto a más de un centenar de partidarios. En un principio, Luis XVIII no se preocupó mucho de la presencia de Napoleón en Francia, llegando a pensar que el ejército francés y alguno de sus destacados oficiales conseguirían derrotar a Napoleón y evitar que éste pudiese avanzar hacia París. Luis XVIII subestimó a Napoleón Bonaparte y se dio cuenta de su gran error, cuando una buena parte del ejército francés que rodeaba y protegía la fe de París decidieron cambiar de bando y unirse a las filas de Napoleón, dejándose a la ciudad desprotegida y permitiendo la entrada de las tropas napoleónicas. Ante esta situación, Luis XVIII abandonó rápidamente la ciudad de París pese a sus problemas de salud y de movilidad, mientras que sus sobrinos, Luis Antonio y María Teresa se encontraron en la ciudad de Burdeos. Allí, ambos intentaron resistir la llegada de las tropas napoleónicas pese a las amenazas de Napoleón, pero quien realmente destacó en aquel momento fue su sobrina María Teresa, que demostró una gran valentía y no se achantó ante las amenazas de su enemigo, siendo conservada por Napoleón como el único hombre de la familia. Tras huir de Francia, Luis XVIII se refugió en la Cegante, en Bélgica, aunque para entonces su imagen estaba muy dañada y era conservado como un cobarde por otros gobernantes europeos que en el pasado le apoyaron, como por ejemplo el zar Alejandro I de Rusia. Es más, algunos de estos gobernantes empiezan a pensar que era mejor poner en su lugar al duque Luis Felipe d'Orléans si conseguían restaurar de nuevo la monarquía en Francia, debido a que Napoleón Bonaparte se había vuelto a proclamar como emperador de los franceses tras tomar la fiesta de París. Pero el segundo reinado de Napoleón Bonaparte tan solo duraría 100 días, debido a que acabaría siendo derrotado durante la batalla de Waterloo, viéndose obligado de nuevo a adhicar en favor de su único hijo legítimo, Napoleón II, y partió al exilio a la isla de Santa Helena. Pese a no contar ya con la simpatía de algunos de los otros gobernantes europeos, la adficación en favor de Napoleón II no contó con la aprobación de los miembros de la séptima coalición, y tras una serie de discusiones finalmente se acordó que el trono francés debería de ser devuelto a Luis XVIII, iniciándose así su segundo reinado el 8 de julio de 1815, con su entrada en Lacio de París. La actividad política del monarca se redujo notablemente tras iniciarse su segundo reinado, dejando a buena parte la gobernación en manos de sus ministros y en su consejo privado, que estaría formado por el primer ministro, Talegán, por alguno de los favoritos del gobernante, por su hermano y heredero, el conde Tartois, y por sus sobrinos, los duques de Angulema y de Berri. Pese a que Luis XVIII se alejó un poco de la gobernación de Francia, él llevaría a cabo junto a su consejo privado una serie de reformas militares con la intención de mejorar las condiciones de sus soldados y mejorar las defensas fronterizas de Francia, para evitar que volviese a pasar una situación parecida a la que se había vivido en tierras francesas con el regreso de Napoleón Bonaparte. Luis XVIII era un rey moderado que se dejaría guiar en ciertas ocasiones por su hermano, el conde de Tartois, que era considerado como un hombre que poseen los pensamientos demasiado absolutistas, así que cambiaría alguna de sus políticas y de sus promesas, volviéndose un rey más autoritario, aparte de que implantó cierta censura en Francia y daría más privilegios a los terratenientes y a la nobleza. Incluso le entregó a algunos nobles un doble voto en la Cámara de los Diputados, creándose así una gran desigualdad entre los representantes de las distintas clases sociales que formaban parte de la misma. También tuvieron una serie de tensiones con la Casa Orleans, convirtiéndose el duque Luis Felipe de Orleans en un gran rival para el monarca y en una verdadera amenaza para los intereses de la Casa Borbón, debido a que el duque de Orleans gozaba con la mayor popularidad entre las clases más bajas. Pese a que Luis no había conseguido tener hijos, se sabe que el monarca tuvo mucho aprecio a sus sobrinos. Es más, cuando su sobrino, el duque de Berry, consiguió tener un hijo varón, que sería el duque de Bordeos, Enrique de Actua, el monarca se mostraría muy feliz con aquel alumbramiento, con serano el recién nacido como la esperanza de la familia real francesa y el posible heredero de la corona de Francia. La felicidad de la familia real con el nacimiento del duque de Bordeos duraría tan solo unos pocos meses, debido a que el 14 de febrero de 1820, su sobrino, el duque de Berry, sería asesinado cuando salía de la ópera de París, siendo a muerte muy sentida por el rey. Luis se mostraría como un hombre que vivía con cierta pena ante las pérdidas familiares y por sus problemas de salud, así que buscaba continuamente algo de comprensión y de cariño entre las distintas mujeres de la corte, hasta que un día encontró a su confidente ideal, una mujer llamada Zoe Talón, que era condesa de Tequila. Esta mujer se convierte en una amiga íntima del rey, y algunos decían que ambos eran amantes, pero estos rumores son puestos en duda por algunos historiadores. Luis XVIII disfrutaba mucho la compañía de su buena amiga, la condesa Tequila, y todos los miércoles disfruta de su compañía. Es más, se dice que el monarca pedía a sus sirvientes que no le molestasen mientras se encontraba en compañía de su buena amiga, pasando ambos muchas horas en privado en las estancias del rey. Según iban pasando los años, Luis XVIII se vería afectado por su pésima salud y su gran sobrepeso, llegando a padecer de diabetes, arteriosclerosis, hidropesía y fuertes ataques de gota que lo obligaban a permanecer mucho tiempo sentado o en la cama, además de que siempre necesitaba la ayuda de sus sirvientes, de sus muletas o de una silla de ruedas para poder moverse por palacio. Es por esta razón que sus opositores le apodarían el rey sillón. Finalmente, ante todas sus dolencias y sus problemas de salud, el monarca acabaría padeciendo de algunas ulceras por la piel que acabaron desarrollando una gangrena. Una de ellas fue en no de sus pies que se acabara extendiendo por toda la pierna, y en la otra ser en la zona de la baja espalda, ocasionando ambas heridas que el monarca sufriese de continuos e insoportables dolores, además de que desprendían un potente dor a descomposición que se quedaba impregnado en las estancias del rey. Pese a su pésimo estado, Luis XVIII intentó permanecer en pie y en activo hasta que ya no pudo más, alejando en todo momento que un rey tenía que morir en pie, pero finalmente quedaría posta de una cama hacia sus meses finales de vida. Según se cuenta, la gangrena acabaría pudriendo de una forma horrible las zonas afectadas, dejándolas irreconocibles y prácticamente a la vista al hueso. El hedor era tan insoportable que los demás miembros de la familia real francesa y sus sirvientes evitaban pasar mucho tiempo dentro de la habitación del rey, además de que algunos de ellos se llegan a desmayar. El monarca acabaría perdiendo la visión de uno de sus ojos que quedaría prácticamente seco y su gangrena era tratada con cloruro de calcio, intentándose evitar el imparable avance de la descomposición. También se dice que debido a su gran sobrepeso era casi imposible ayudarle a cambiar de posición en la cama, teniendo que ser ayudado por unos cuantos criados, pero esto provocaba que se desprendiesen rezos de piel o de carne en descomposición sobre la cama. Finalmente, el monarca acabaría falleciendo en la madrugada del 16 de septiembre de 1824 a los 68 años de edad en el Palacio de las Tullerías de París. Sus rezos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis y la corona francesa acabaría siendo heredada por su hermano el conde d'Actois, el cual pasaría a ser conocido como Carlos X de Francia. Luis XVIII llegaría de una vida un tanto intensa y logró sobrevivir a la temida revolución francesa, llegando a vivir por muchos años en el exilio y como un verdadero rey, incluso antes de sentarse en el trono francés. Este monarca llegaría a reinstaurar la monarquía borbónica en dos ocasiones distintas, pero nunca sería un gobernante muy popular, debido a que era considerado como un hombre demasiado falso, cobarde y mentiroso, llegando a tener más popularidad su propio hermano el conde d'Actois o su gran rival el duque Luis Felipe de Orleans. Luis XVIII fue un hombre que nació para las intrigas palacegas, siendo un verdadero especialista en difundir rumores falsos y mentiras, engañando incluso a miembros de su propia familia para conseguir sus propósitos. Pero su constante mala salud finalmente ocasionaría que se volviese un hombre manipulable y ausente que buscaba siempre algo de cariño, además de que se volvió muy débil, llegando incluso a dejar sus políticas moderadas a un lado para ser manipulado por su hermano, el ultramonárquico, el conde d'Actois, el futuro Carlos X de Francia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Luis XVIII de Francia. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es haizada por petición de Jonathan Ortega, Jorge Gámez, Gina Eunice Muñiz, Marco Antonio Godoy, Rafael Ticona, Martín de la Cueva, Andrés González, Silvia Cristina Monroy, Li Qin Yuan, el magnánimo 1825, Sumoni Rokohima, Francinet Moisés, Carlos Sosta, Omar Santiago Pérez, Luis Carlos Fermín, Nicolás Sandoval, Karen Malpartida, Fran Quince, Juliana Matos, Marta Candy, Manuel Nieto, Manuel Nieto, Main, Dailer de la Hoz, Juan Martín Contreras, J. Gamers, Juan Borja, Vania LB, Nina Patzenko, Esteban Polo, Mariana, Spartan Play, Lizeth Vanessa Barrera, Adolfo Ábalos, Miguel Serrano y María José Rodríguez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!